Hoy, en América al Día. Este breve informativo fue presentado por... Muy buenas amigos, una vez más con ustedes. Buen inicio de semana, su servidor Aracelis Carvajal. Para adelantar esta información, que hoy la tengo en detalles, en América al Día. Diversos comentarios de dominicanos en las diferentes plataformas de redes sociales por la muerte a tiros de dos policías de su país en Nueva York. Se trata de Jackson Rivera, de 22 años, quien murió al instante de producirse la balacera. Y luego murió Wilbel Mora, de 27 años, mientras recibía atenciones médicas en un hospital. Cabe recordar que el hecho sangriento ocurrió el domingo, en un apartamento en Harlem, de Manhattan. Sin embargo, según datos, ambos policías atendieron previo, para ser más precisos, el pasado viernes a un llamado de emergencia de una señora que peleaba con su hijo, quien estaba armado y ella nunca se lo dijo a los policías fallecidos. Nuestras condolencias a todos los familiares de estos dos policías de la comunidad dominicana. De verdad que el luto le tocó a la comunidad dominicana. Las balaceras en Nueva York siempre han sido un tema de nunca acabar. Y esta vez piden a las autoridades que pongan atención a esto. Hay un nuevo alcalde y tiene una vasta experiencia de contrarrestar la delincuencia. Señores, su servidora Aracelis Carvajal los espero a las 4. Tengo detalles de esta y otras informaciones en América al Día. El siguiente breve informativo es presentado por... Hoy en América al Día.